Una tormenta se avecina, originario de Salvatierra, radicado en León. Luis Martel presenta su primera canción original, En Tormenta. El cantante fusiona el regional mexicano con ciertos elementos de la música que creció escuchando. Aunque nos gusta mucho el norteño, y es lo que estamos tratando de hacer con Luis Martel, al final, cuando empezamos a hacer la música y empezamos a sacar los sonidos, termina generando una sensación como de rock. Tanto en la manera en la que se tocan los instrumentos, como en el ritmo de las percusiones, se siente como un rockerón. Luis ha trabajado en un sonido distintivo, tras haberse dado a conocer con algunos covers como Ya no te hago falta, de Se Ensenra. Lo más complicado es poder hacerte de un hombre. Hay tanta oferta, hay tanta gente intentándolo, y tanta música que realmente a veces la música que uno hace puede quedar desapercibida muy rápido. A los 18 años, Luis Martel ingresó a una banda sinaloense. Desde que emprendió su carrera solista, ha explorado su potencial y no descarta escribir sus propias letras. Sí tengo algunas canciones escritas, pero hasta ahora no he grabado ninguna. Estas canciones originales que sacamos y que vamos a estar sacando son autoridades de mi hermano Adrián Rico, que él es el que toca el acordeón de mi banda. Tormenta surge de vivencias propias, plasma la complejidad de las relaciones de pareja, luego de atravesar por una dolorosa separación. Martel encontró en la música una catarsis. Un par de años en mi vida, como que cambió muchísimo, y pues esa experiencia ha sido demasiado significativa para mí. Algo muy bonito del arte es que puedes expresar lo que traes adentro, y una de las maneras de canalizar esas emociones, pues eso es a través del canto. Para el cantante guanahuatense, todo esfuerzo se ve premiado en el escenario. El saber que hemos lanzado música y a las personas la han recibido bien, y específicamente una canción que se le han aprendido, que la última vez la corearon, pues ha sido una experiencia muy gratificante. Luis Martel planea lanzar un nuevo sencillo cada mes, mientras continúa la promoción de Tormenta, tema que ya se encuentra en todas las plataformas digitales. El cantante participará en el cierre del Festival de Verano de la Ciudad de León. Su mensaje a todos aquellos que quieren incursionar en el mundo de la música, es perseverar y no desesperarse. Vean la música, que empiezan a verlo como un producto, porque si no nunca vas a poder vivir de esto. Al verlo como un producto, empiezan a ver como un emprendimiento. Vengo a ti. Vengo a ti.